¡Majo! Para prevenir, descolmatar el río De esta manera evitar que en la temporada en la que sube el cauce Que es en el verano Entonces pueda desbordarse el río Y afectar no solamente la vía de evitamiento Sino también línea amarilla Porque esta zona está justamente sobre el techo De lo que es la línea amarilla Pero vamos a hablar con el señor Estefan Brondino Él es el director de ingeniería de Lima Expresa Para que nos explique un poco en qué consisten estos trabajos Y cuál es la importancia de realizarlos en este momento Muy buenos días Buenos días a todos Estamos exactamente sobre el techo del túnel de la línea amarilla Se trata de lo que estamos ejecutando Lo que ven actualmente los espectadores Es una operación importante Que ejecutamos cada año Desde el 2017 De que se trata, como usted ya le indicó Se trata de Descubrir Para evitar Si, tenemos problemas de conexión Pero lo que está explicando Es que se trata de eliminar Todos los desperdicios Que se colocan en el lecho del río Porque esto impide que Esto hace que el río se desborde Al final de la temporada de crecida Ingresamos al río Rimac Con la autoridad nacional de la agua Inspeccionamos y hacemos levantamientos topográficos A partir de agosto, septiembre Ejecutamos la obra Que es reacomodar los sedimentos Quitar y mandar a botaderos autorizados Los sobrantes Para estar listos a más tardar en noviembre Señor Brondino, para que nos entienda La población Aquí lo que se está realizando con estos cargadores frontales Que podemos observar Y también con los camiones Es retirar todo este exceso de piedras Y de material Como por ejemplo Troncos de árboles Que van a generar peso Sobre el techo del túnel de línea amarilla Y que este peso Podría pues desestabilizar el techo Entonces es por eso que todos los años Estos trabajos son sumamente importantes Pero además evitan Que por la gran cantidad de material El agua se pueda desbordar E incluso inundar Tanto el RIMAC como el cercado de Lima Correcto, sí Es todo correcto Además una vez que hemos retirado Estos sedimentos Aprovechamos para inspeccionar El techo del túnel Y asegurarnos que está intacto Y robusto Entonces es un trabajo De mantenimiento indispensable Que ejecutamos cada año Con fondos propios Son dos meses Lo que ha tardado En realizar estos trabajos Y ya estamos justamente A puertas de terminarlo Porque además Ya muy pronto Va a comenzar la temporada de lluvias En nuestra Sierra Central Correcto Este año hay Entre comillas Pocos sedimentos Apenas hemos Removido 10.000 toneladas Se termina la obra La semana próxima Muy a tiempo A tiempo Antes de la temporada Decrecida Que a finales de noviembre O diciembre Mabel Pamela Sí Maju Es muy importante Lo último que ha dicho El señor Brondino Que a comparación De años anteriores Es menos el material Que se ha recogido Y eso da indicios También de lo limpio Que está viniendo Del río Rima Quizás es un poco El efecto De la cuarentena Porque como En los alrededores También hay casas Hay comunidades Que viven En las partes altas Del río Por ahí se utiliza También como una forma De desechar No la basura Y yo espero Pamela Que también sea El hecho de que No hayan arrojado Tantos desechos Al río Sea por la experiencia Terrible que pasamos En el 2017 Por supuesto que sí En donde quedó clarísimo Que fuimos Los mismos ciudadanos Las mismas municipalidades Que echaban el desmonte Al lecho del río Y eso al final Lo que genera Es que el río Se desborde Por eso es que Todos tenemos que Ser responsables Y por supuesto Los distritos ribereños Muchísimo más Y se tiene que hacer Trabajos de prevención Estas son las fechas Indicadas para hacerlos Porque vemos que El río no tiene caudal Hay muy poca agua Pero unos cuantos meses más Ya en diciembre Comienza la época de lluvias Limexpressa está señalando Que ellos han empezado En octubre Porque desean Terminar en noviembre Porque ya en diciembre Enero Empiezan las lluvias ¿Qué están haciendo Las municipalidades De los distritos Que tienen influencia Con el río Rimac Habrá que irse a dar Una vueltita Hay que cuidar muchísimo Nuestros ríos Porque luego Si nosotros los descuidamos Pues ellos Terminan Perjudicándonos Causando estos desbordes Que después Terminan afectando A tantas familias Muchas gracias Maju Por la información Vamos a continuar con más Son las siete